el gusto el gusto de las doce estamos de vuelta aquí en el gusto de las doce está evelyn del carmen con nosotros yo quiero aprender a hacer eso pero diariamente nosotros vivimos ese tipo de cosas aquí en el programa porque somos así sobre todo proyectamos nuestra felicidad y todo eso vamos a hablar del perdón si el perdón es un tema importante que chévere si me encanta el la buena vibra que se respira es un tema bueno para la semana mayor si definitivamente tú sabes que el perdón siempre ha sido visto como una cualidad muy muy importante en el ser humano muy bien vista que hace que la gente sienta como que es buena persona y bueno perdonar las cosas pequeñas es muy fácil hay hechos conductas que causan mucho daño o que tienen consecuencias en sufrimientos difíciles para la gente que entonces es un poquito un poquito más complicado porque definitivamente hay historias terribles y bueno resulta que el perdón parece como que es algo que todos lo conocemos sin embargo hay 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 unas definiciones que me encantan y que las traje hoy una de ellas no recuerdo bien si es de louis hey estoy casi segura de que sí pero dice que el perdón es dejar de desear que el pasado sea diferente de lo que fue y me encanta porque cuando nos anclamos a lo que pasó es cuando no podemos perdonar claro también hay una autora que se llama marión marian rojas esta pe que dice que el perdón es ir al pasado y volver sano y salvo o sea cuando tú puedes ir a recordar las cosas que pasaron y que ya tú has sanado claro entonces tú tú vienes sano y salvo de eso hay una corriente de la psicología que es la psicología positiva creada por martín seliman más o menos en los años 90 que ha estudiado lo que hace feliz a la gente y la mayoría de esos estudios arrojan resultados en los que está presente el perdón como una cualidad de una virtud que produce bienestar entonces bueno los estudios sobre la felicidad avalan que el perdón incluso puede ser algo que te favorezca para bajar hormonas los niveles de hormonas del estrés en el cortisol el cortisol por ejemplo porque bueno porque cuando tú estás encerrado en el resentimiento que cuando tú te quedas sin perdonar entonces tú estás siempre alerta tú estás en un estado en el que tienes que estar protegiéndote constantemente porque hay algo que tú crees que te va a hacer daño o que te hizo daño que te puede volver a hacer daño entonces cuando te mantienes en ese estado de no perdón y de alerta tu cuerpo va generando hormonas que te intoxican y que pueden producir enfermedades y señores recordemos que el cerebro con la neuroplasticidad que es algo que de lo que se está hablando ya mucho el cerebro no distingue de la realidad o de los pensamientos o sea cualquier cosa que tú estés pensando pensando tu cerebro está asumiendo que eso es lo que está sucediendo no importa que esté afuera sucediendo o no para tu cerebro está sucediendo y obviamente va a reaccionar produciendo las sustancias y las hormonas y todos los impulsos que genera ese tipo de pensamiento por eso Evelyn es tan importante la manera en la que nos hablamos así es así es así es importantísimo incluso la manera en cómo nos hablamos es pues parte de la forma en que tenemos que trabajar el auto perdón es decir cuando nosotros nos referimos todos cometemos errores y la necesidad o el afán de creer que necesitamos ser perfectos es es un error porque la la perfección es perfecta es precisamente que todo es perfectamente perfecto con lo imperfecto que es entonces cuando cuando tú tienes pues has cometido errores y comienzas a pensar acerca de ti mismo como dándote látigo pensando mal de ti entonces tú realmente no estás auto perdonándote y hay una hay una una digamos que una técnica que puede funcionar para eso y es que cuando tú hables acerca de ti mismo y de algo que tú cometiste o de algunas vamos a decir característica que tú tienes que tú la consideras como un defecto de carácter por ejemplo hacerlo con un verbo en vez de un adjetivo por ejemplo en vez de decir yo soy perezosa tú puedes decir tengo el hábito de la pereza eso te pone en la situación de un recurso o sea tú puedes cambiar eso pero cuando tú dices yo soy o en este momento estoy sintiendo pereza exactamente el hábito de la hoy es importante de belín todo lo que nos estás diciendo porque no nos detenemos a pensar este tipo de cosas y muchas veces somos nosotros los que nos auto saboteamos así es entonces yendo por esa misma línea quiere decir que si no nos perdonamos o si no perdonamos a una tercera persona no podemos ser felices así es la falta de perdón que como ya estamos hablando intoxica causa enfermedades te mantiene en el aburrido aburrido por ejemplo amargado esa es la palabra amargado y el resentimiento hay personas que han tenido situaciones vamos a ponerlo fuera del matrimonio o del noviazgo situaciones familiares hay hoy en el mundo hay hijos que no le dirigen la palabra a sus padres o a sus hermanos y eso no permite que usted avance eso es un yunque que te está agarrando que no te permite que tu cabeza se desarrolle no te va cerrando puertas también en la vida porque eso esa energía tú las rastras en todo lo que tú vas haciendo en el día a día y te limita de ir a un sitio porque esa persona va a estar ahí y te limita de hablar con cierta gente porque también son amigos de ellos o sea como que por dentro te pudre te puede es como cuando tú dejas el agua estancada si el agua no corre y eso son las emociones el mundo emocional incluso a nivel de ciertas creencias espirituales está representado por el agua entonces si tú no dejas que el agua corra y que se vaya renovando qué pasa con el agua se está acoge mal olor se pudre crea bichos o sea y eso es muy fácil hablar del perdón muy escribirlo todo lo que hemos dicho pero como cuáles son los pasos que deberíamos dar si realmente de corazón queremos perdonar fíjate hay una una idea o un punto de vista que que me gusta mucho lo 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 promueve un maestro hindú que se llama rabi shankar si él habla de que más que perdonar lo que deberíamos es sentir compasión es decir cuando tú estás clasificando a la gente a la gente como bueno o malo tú estás clasificando desde la vieja conciencia en donde hay una dualidad y en donde hay un grupo que son buenos y otros grupos que son malos y él dice que no que lo que hay son personas que han desarrollado su conciencia y personas que no la han desarrollado a totalidad entonces mirar el mundo y a las personas como si fuésemos separados es mirarlo desde la desde la dualidad entonces es como que hemos olvidado que al fin y al cabo todos venimos de una fuente común y que tu grandeza que existe ahí aunque yo no la pueda ver o aunque tú tal vez no la estés manifestando con tus actos con tus pensamientos con tu historia porque no sabemos qué pasa con la gente con cada uno por dentro no o sea tu grandeza yo la puedo ver cuando veo la mía si yo soy capaz de reconocer que quien me creó que es más grande que yo llámele como usted le quiera llamar si somos sensatos tenemos que pensar que algo más grande que nosotros ha creado toda esta maravilla entonces cuando podemos conectar con eso recordar que somos chispas divinas provenientes de ese gran creador que no sabemos cómo es entonces conectamos con nuestra grandeza y así podemos ver que el otro el delincuente el ladrón el que no nos gusta también tiene esa grandeza que sencillamente por su nivel de conciencia tal vez no la está manifestando que como debería pero detrás de las historias y a eso va a rabi shankar cuando habla de sentir compasión detrás de las historias de las personas que comenten grandes crímenes hay o sea soledad hay falta de amor hay falta de ayuda ahí hay un montón de cosas que le faltaron a esa persona que tal vez la llevaron a ese tipo y por supuesto están las leyes que son para ser cumplidas el hecho de que tú puedas mirar perdonar no es aceptar lo inaceptable ok o sea perdonar es mirar con amor incondicional todo aquello que existe simplemente porque es tan grande como todo todo como todo lo creado entonces no es que te guste la gente porque podemos hablar también de esas personas que te hacen cositas que son cosas sencillas diarias que te ofenden hay una diferencia entre sentirse ofendido y que te lastimen tú te ofendes y es tu ego el que está ofendido cuando te lastima alguien o te hace daño es porque ha hecho una cosa tan grande que cambia tu vida entonces no es lo mismo que pasa cuando hay personas que nosotros como de repente la conocemos de de un momento a otro y no como que no soportamos esa persona yo lo acabo de conocer no hicieron química yo por ejemplo yo te acabo yo te acabo de conocer pero yo no tu forma de una vez yo no la soporto o sea es algo como que no te puedo ni ver no te puedo ir a hablar porque todo me molesta yo como que eso tiene que ver algo con un perdón que yo no hice con alguien similar bueno personalidad similar pudiera pudiera ser que que detrás de lo que tú estás sintiendo haya siempre es bueno observarnos y e indagar nuestros profundos motivos porque porque todo tiene como un sentido a veces también se habla de que la gente es espejo del otro o sea en nos miramos en los demás y por los demás y por convivir con los demás es que podemos de alguna manera crecer y transformarnos porque los demás son los que no nos muestran aquello en lo que nosotros tenemos que trabajar si tuviera solo tú no tuviera que cambiar nada claro buenas buenas hay mucha gente que que perdona te dice a mira de verdad te perdono pero quiere vengarse de ti haciéndote ciertas maldades sin que tú necesariamente te enteres de que es esta persona al final este perdón fue verdadero fue real o es perdón o es mejor o peor perdonar de esa forma pero tener ese rencor y ese resentimiento para ti bueno ahí hay un punto interesantísimo y es el siguiente o sea nosotros no necesitamos de que la otra persona se arrepienta para perdonar es decir nuestro perdón no depende del otro el perdón es exclusivo del que recibe la ofensa y de hecho perdonar hace más bien al que perdona que al perdonar porque a veces el otro ni siquiera se entera de que tú perdonas y mucha gente hace cosas que te duelen que ni siquiera saben que te lo hicieron entonces cuando tú te liberas de esa carga de resentimiento y dejas de sentir deseos de venganza a quien le hace a bien es es a ti entonces eres tú el que tiene que dejar ese lastre eres tú el que tiene que conectar incluso con aquello que te puede haber dejado como enseñanza el hecho de algo que esa persona te hizo o que quiso vengarse de ti o sea en la en la medida en que tú puedes digamos que desligarte de ese sentimiento tú te vas liberando por dentro y vas perdonando verdaderamente y no te quedas anclado al odio el al fin y al cabo el resentimiento el odio tú sabes qué pasa en en psicología se usa mucho yo no por supuesto siempre aclaro yo no soy psicóloga a mí me encantan estos temas pero yo soy coach y siempre mando a la gente a buscar ayuda donde los profesionales no lo manda nosotros exacto pero en los niños se ve mucho cuando cuando alguien le hace algo un adulto le hace algún niño el niño siempre se echa la culpa o sea de todo lo que está pasando alrededor de la vida de un niño él siente que él es el culpable así mismo pasa con nosotros por dentro o sea cuando alguien nos hace algo y por eso es que el perdón comienza perdonándonos a nosotros en el fondo lo que sentimos es rabia con nosotros mismos por haber permitido que el otro nos dañará por haber permitido que el otro transgrediera nuestros límites o lo que sea que que hiciera entonces en la medida en que tú puedes perdonarte a ti o perdonar al otro es una ganancia como para todos no entonces liberándote de esa carga liberándote de ese sentimiento de querer vengarte también te liberas de la culpa porque la culpa no sirve para nada una cosa es que tú cometas un error y quieras rectificar o que encuentres tu responsabilidad en eso y otra cosa que tú te sientas culpable la culpa lo único que hace es que tú te vas a procurar autocastigos ok ahora que tú mencionas la culpa perdón perdón hay veces que una persona actúa mal se siente culpable y pide perdón por su actuar sin embargo la persona quien pide perdón no lo perdona entonces cómo podemos lidiar ahí lidiar con la culpa y con el sentimiento de que no fui perdonado porque no solamente el que perdona también el que al que van a perdonar a veces no lo perdonan y tiene que lidiar con esa carga también entonces cómo yo me libero de eso si sabiendo que hice algo mal y que no fui perdonado bueno sea siendo precisamente compasivo contigo mismo que buscando ayuda si necesitas porque tienes un comportamiento que realmente hace daño al otro que sé yo ahí entra la violencia y todo ese tipo de comportamientos si tú tienes un hábito un defecto de carácter que definitivamente está arrastrando la vida de los demás tú tienes que transformar eso y buscar ayuda y además ver cómo te puedes perdonar a ti mismo porque de la única forma en que tú vas a poder transformarte y sacar ese defecto de carácter de tu vida es perdonándote y trabajando en esa en esa digamos que en la sanación de eso que hay una una frase que me gusta mucho de mi maestra creo que la tengo por aquí me gustaría leerla dice la conciencia que tenemos de nuestros defectos es como la tierra que cubre un diamante en bruto cuando uno sabe que el diamante está dentro va a tratar a la tierra con mucha gentileza y amor si tú sabes que eso más grande que tú que te creo está en tu interior vas a tratar tus defectos con mucha gentileza al mismo tiempo que amorosamente te vas liberando de ellos guau bellísimo qué bonito yo no tengo una pregunta tengo una pregunta evelyn hay personas que acuyan esta frase yo perdono pero no olvido yo soy igual que mi papá porque muchas veces en el hogar se impregna en este tipo de sentimientos al no perdón o al yo perdono pero no olvido que una es algo que yo no le entiendo no le tengo o sea no le veo sentido porque si perdonaste porque tú tienes que ya liberarte de esa página pasa la página bueno que tú llegaste tarde anoche yo te lo perdono por cada rato te lo recuerda o te lo he hecho en cara o yo soy igual que mi papá que el que me hace una cosa a mí lo borro con mierda de pero nosotros te perdonamos por lo delgado entonces esta frase yo no está arrepentido sea que sí esta frase yo perdono pero no olvido explica bueno eso 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 es muy 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 particular o sea como yo decía al principio de esa definición de maría rojas esta p perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo entonces tú no olvidas las cosas que te pasan de hecho cualquier cosa que te hayan hecho puede ser un aprendizaje para tú no permitir de nuevo que te lo hagan porque volvemos al tema quizás tu aprendizaje es cómo permitiste que alguien transgrediera tus límites o cómo o que te estaba mostrando el trato de esa persona acerca de cómo te tratas tú mismo entonces bueno no es que tú olvidas pero cuando tú puedes recordar algo que te pasó y que ya no te duela como en aquel momento entonces de alguna manera ya tú estás perdonando no es que olvidas porque nada se olvida pero ya no te afecta hoy tu vida porque será que el que pide perdón se pone la mano en el pecho yo te pido tenemos que agradecerte de verdad muchísimas gracias evelyn del carmen por estar con nosotros este tema del perdón interesantísimo ojalá lo pongamos en práctica también nosotros para poder bueno pues llevar a cabo yo creo que una vida más el perdón nos llena de salud mental y de paz bueno la base de la felicidad que te debo no 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 tendré para ningún perdón gracias evelyn nosotros vamos una pausa ustedes no se mueven de ahí recuerden las redes sociales evelyn del carmen así mismo usted no se mueva ya volvemos esto el gusto de las 12 el gusto el gusto de las 12 así